Señoras y señores, que los creadores del cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres por el negocio que esto significó para sus creadores como Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges, Henry Ramos Ayud y para usted de contar, nos llega este nuevo proyecto. Veamos. Yo sé, Nicolás Maduro Moro, me vuelvo a dirigir a ti en esta oportunidad. Yo sé que yo represento muerte absoluta para este sistema perverso y corrupto que hoy impera. Pero lo único que yo te voy a agradecer es solo una cosa, solo una cosa, Nicolás. Por cierto, muy buen libro. Si de verdad las que te cuelgan las tienes bien puestas, que seas tú, Nicolás, el que ponga la bala en mi cabeza. Que seas tú, Nicolás, mirándome fijamente a mis ojos. Porque eso sí te digo, Nicolás, moriré feliz, moriré contento, sabiendo que al menos habrá un venezolano más dispuesto a dar la vida si es necesario para ver caer a esta, a la última tiranía venezolana. ¿Y tú qué opinas de esta nueva aventura, de la oposición venezolana, de este nuevo disociado, se ha convertido en un negocio, ser oposición en Venezuela? ¡Deja tu comentario! ¡La guillotina!